¡Buenas, gentecilla! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí ya pixelados estamos Sel y yo jugando Y justamente estamos al lado Coge todas las cositas, Sel Yo nunca he jugado Es la primera vez que juega, va a ser desastroso Porque es complicado este juego, ya lo sabéis, chicos Pero bueno, voy a intentar ayudarla Porque estamos muy cerquita, muy, muy, muy cerquita ¿Cómo vas, Sel? Ahí voy Vale, tengo... No, no tengo nada para ti, perdona A ver, ¿dónde estás? Eh, abajo del todo Mira, Sel, está ahí, ¿vale, chicos? La tengo aquí al lado Intenta venir hacia mí, Sel ¿Vale? Yo voy a ir cogiendo material para poder cruzar a la otra isla Tú ven hacia mí, cuidadito Cuidado con las flechas Y cuidado con todos los tíos, ¿ok? Ok ¿Qué? ¿Te gusta de momento el modo o qué? Tengo miedo ¿Por qué? No sé si llegaré hasta tu isla Tengo 14 de... Llegas de sobra, hombre Vamos, yo voy a ir mientras a por otro ¿Vale? Mira, esos van juntos ¡Mierda! ¡Joder! ¡Nos han copiado! Va, ven, corre Espera, que estoy aquí... Lo tuyo no es la rapidez, ¿eh? Es que tengo miedo de caerme Pero si no te caes No hay nadie en mi isla, ¿no? ¿Aún? No, estoy... Estamos solos ¿En serio? Bueno, estamos solos tú y yo En la... Vale, yo estoy yendo a por unos Que me van a matar ¡He llegado! Y me están intentando tirar hacia abajo ¿Y ahora qué hago? No lo sé, Sel Yo estoy aquí en contra de un tío ¿Pero arriba? Espérate, espérate, espérate Que la voy a liar Se la voy a liar a estos tíos ¿Pues estás arriba? Estoy aquí y me he metido para adentro ¿Pero cómo te has metido para adentro? ¡Ole! ¡Ole! ¡No! ¡Me la he jodido! ¡Cuidado! Ah, que estás en otra isla No sé dónde estoy O sea, estoy en una isla He avanzado a una isla Y tengo aquí a un tío metido, chicos Y estoy intentando matarle No sé si la lava les está matando ¡Oh! Porque les oigo Alguien me ha disparado Sí, suele ser lo más habitual ¡Mira, mira, mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Ole! ¡Ostras! ¡Se está quemando todo! ¡Se está quemando todo! ¡Se está quemando todo! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Madre mía, madre mía! ¡Joder, qué lío! ¿Dónde estás, eh? Yo aquí, en tu isla En mi isla, voy para allá Espérate, voy a intentar coger los objetos Que serán muy valiosos Voy a cogerla esta Esto no sé si lo he tirado yo Porque creo que sí O sea, yo he tirado una Pero no sé si se ha ido hacia el lado O no sé Ha sido una cosa rara Yo creía que la habían quitado ¡Ay, qué miedo tengo! ¿Tienes miedo? ¡Ay! ¿Qué hago? Esperame Esperame, tú espérame ¿Qué va aquí? Tú espérame, es el que llevo ¿Tú tienes espadas ahora mismo? ¡Hostia! ¡Sal, sal, sal, sal! Sí, tengo una espada ¡Sal, sal, sal, sal! ¿Dónde estás? ¡No! ¡Estás sola! ¡No! Pero no chilles ¿Me puedo seguir? ¿No sé dónde estás? Aquí estás él Vamos a ver cómo aguantas él Venga, haz algo, ¿no? ¡Muévete! ¡Joder! Yo me quedo para abajo Va, venga, vete a atacarles, hombre Pero es que... Es que... Es que... Mira Intenta bajar Aquí, en esta isla Habían bastantes cosillas en el suelo ¿Qué isla? Pues la que estás cruzando ¡Ay, que me caigo! Pero... Dios, Dios, ahí hay un señor ¡Vete a por él, corre, vete a por él! Pero llegaré No lo sé, no lo sé, venga Te va a tirar, te va a tirar No sé dónde está Está arriba del todo, es él Pues que baje Pues va a venir a por ti ¡Ha bajado, ha bajado! ¡Te le tiras! ¡Le has tirado! ¡Que te baja otro! ¡Te baja otro! ¡Dentrás! Bueno, bueno, lo has hecho muy bien Para ser la primera vez has matado a uno Muy bien Eso no vale por la espalda Muy bien Vamos a la segunda partida, chicos Vamos a juntarnos él Es que estás ahí al lado de mí Coge todas las cosas rápido Sí, 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 súper rápido ¡Hostia! Ah, vale ¿Qué pasa? Mal hablada Que me he caído y me he asustado Mal hablada A ver Mal hablada Vamos a coger todo Me pongo esto, me pongo esto, me pongo esto Me pongo esto aquí Me pongo esto por aquí, chicos Y... Las pelotitas Pelotitas Y voy a tirar esto también Oye, me estás poniendo nerviosa Es que no, no me da tiempo a coger nada ¿Ahí? ¿Por qué? Porque hablo demasiado Hablo muy rápido Sí, porque hablas tan rápido A ver, ¿yo por qué quiero esto? Pues no sé, eso pregúntatelo tú a mí A mí misma A ver Oh, madre mía ¡Cuánta cosa! Vale Y esto fuera Ya voy full diamond Solo me falta... Eh, no había... ¿No tenía un casco de diamante? Ah, lo tengo en la mano, coño Vale, vámonos Aquí, huevitos, huevitos He cogido huevitos Ser, lo que tienes que hacer es darte prisa Lo digo porque... Oh, me ha tocado una espada Lo digo porque si soy enemigo yo Ya te estaría matando Pues aún no ha venido nadie ¿No? No ¿No hay nadie en tu isla? No lo sé ¿No hay nadie en tu isla? No estoy vigilando ¿No hay nadie en tu isla? Vamos a... Eres tú, ¿no? Sí, claro que soy yo, pero joder Lo que quiero decir es que tienes que estar muy pendiente Estoy pendiente Ven, 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 ven Tenemos aquí uno Tenemos aquí un merluzo Tenemos un merluzo ¿Dónde? ¡Guau, me he pasado! ¡Merluzo! ¡Merluzo! Ese eres tú, ¿no? ¡Merluzo! ¡No! ¡Me caigo! No te caigas Por las escaleras ¡Merluzo! Baila... ¿Pero bajo por las escaleras? Baila, dice Mira ese, mira ese, mira ese ¡No le doy! ¡No le doy! ¡A ese mongolito que me lo vas a dar! ¡Puto! ¡Mierda! Hacemos un... ¡Cuidaos el detrás! ¡Detrás! ¡Sí! ¡Joder! He sido yo, he sido yo ¡Madre mía! Espera, espera, ¿tengo lava? Tengo lava Espera, 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 espera Este va a disfrutarlo Como que no está escrito Hay un poquito de lag, chicos ¿Qué haces? Nada ¿Lo has matado? Bueno, es posible que esté ahí abajo Disfrutándolo Teniendo una sauna Si no pasa nada Cada uno... Eh, ¿dónde está? No le veo... No le veo el nombre No, no ha muerto ¿Dónde está? No lo sé Eh... Sel, tenemos uno aquí a la derecha ¡Hostia! ¡Que nos tira huevos! ¡Que nos tira huevos! Yo no puedo tirar... ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Pero matalo! ¡Cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Oh! ¡Me cago en! ¡Ah! ¡Vamos! Eh, tenía... Me cago en... ¿Qué pasa? El... Que lo tenía ahí... Visto el... El... La cajita y la he perdido de vista ¿Qué cajita? ¿Qué dices? Nah, yo mentira Sí, pero los suscriptores no Y si hablas en alto... El cofre que voy a tener Yo qué sé Vale Vale, tenemos... Tengo un tío aquí Venga, lo tengo arrinconado ¿Qué caca? Lo tengo arrinconado ¿Tiene de todo? Qué caca de cosas me ha tocado Bueno, eso es bueno Sí, buenísimo Me ha tocado Que por cierto, tengo a Sel Ahí justo ¡Mira, me lo he cargado! ¡Me lo he cargado! Es que no tengo ni armas Bueno, no pasa nada Sel, intenta venir aquí Es que tampoco tengo... Bicha... Pues coge material del barco Me he caído, me he caído Coge material del barco y ya está Rómpelo todo Jopeta Que tonto es mi monigote Ahora es culpa de tu monigote Pues sí Vale, chicos Voy a coger todas las cosas de este tío Que eran bastantes Me las pongo Y nos vamos a él Si puedes venir Date prisa Porque tengo buen material Sobre todo para ti Pues tener que coger recursos Y aquí tengo a Homer Simpson ¿A Homer Simpson? ¿Es gordo? No, tiene un skin de Homer Simpson Feo, retrasado Pero es un Homer Simpson ¡Madre mía! ¡No! ¡Me van a matar enseguida! Sobre todo si no vienes Pues que no tengo material No me han dado material ¿Pero quieres coger material del barco? ¿Madera? Estoy cogiendo madera Pues ya está Pues bien ¡Vamos! 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 Eh, ¿hacia dónde tengo que ir? Pues hacia el lado Que hay muchos lados ¡Vale! A ver si le puedo dar por ahí No le puedo dar por ahí ¡Vamos! Está jodido Está jodido, chicos Lo tiene muy jodido, ¿eh? Lo que no sabe Es que soy bastante malo Con el arco Y es todo Pura casualidad ¡Pobrecillo! Por lo visto no tiene Por lo visto no tiene Eh, nada Con lo que dispararme En cambio Yo sí que tengo ¡Uf! ¡Uf! ¿Qué? ¿Cómo vas, eh? Nada, cogiendo maderita Porque esto es imposible Vale, yo voy a intentar cruzar Porque este tío No se va a decidir a venir Y como quiero guerra ¡Eh, guapo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, picha brava? ¿Qué pasa? Que viene a... Que quiere aquí Pelea ¿Te has muerto ya? ¡Me he caído! ¡Qué inútil eres! ¡Qué inútil eres! Es que estaba cogiendo madera Y me he salido sin querer ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Toma! ¡Hasta luego, Homer Simpson! ¡Hasta luego! Tenía pelo y todo Ya ves Qué poco real era, ¿eh? Vale, voy a intentar cruzar Lo malo es que me habría venido bien ¿Y dónde estaba? ¿Tú estabas? En esa Me habría venido bien Toda Todas las cosas que tenía ese chico Ese Homer Simpson ¡Ah! ¿Tú lo has matado? Pero se ha caído de una forma Un tanto estúpida Así que... Así, así, así Mira Sel estaba O sea, esta era mi isla Verás que... Pues tú estabas aquí, Sel Mira cómo estaba haciendo el puentecillo Joder, has avanzado mucho, ¿eh? Y te has caído pronto Es que no tenía bloques Y estaba cogiendo los Y piqué donde no debía Y me caí Ah, o sea, picaste hacia abajo No Ah, vale Hacia un lado Vale, vale Mucho mejor Mucho más coherente Mira, ¿están ahí los dos? No, no te vayas para abajo Porque había hecho agujeres en el suelo ¿Qué dices? ¿Sí? Sí Pues yo no tengo bloques ahora para cruzar Lo malo es que encima tienes tierra Voy a coger esto Es que no se puede coger la tierra Ya ¿Cómo que no se puede coger? No O sea, se va ¿Qué dices? Que se va Claro que la puedes coger La arena se ha desaparecido La arena es un problema, exacto La arena no Bueno, no tenía nada Bueno, la verdad es que tu isla era un poco... Vale, estamos esa persona y yo Va a ser un duelo a muerte Vengame Por esa caída estúpida que tuve Cariño, eso es invengable Tonto A ver Ya no me paso aquí horas jugando No, yo tampoco Perdona, no has hecho más gameplays Por desgracia No me puedo pasar más horas jugando ¿Te hubieras caído? Sí, hombre, me voy a caer yo ahí, hombre Estás hablando con señor pro, ¿eh? No, en verdad no Super pro Y super pro Pues tenía flechas Pero no tenía ni arco Ni nada Ni, ni, ni nada Un piquito de madera Tofeo Vale, que viene Que viene Que viene Que viene Tiene flecha Pues me va a comer la polla Me va a comer la polla Eso no te lo esperaba Eso no te lo esperabas Eso no te lo esperabas Pero es que guapo No sabía que se podía hacer eso Sí, claro Eso no te lo esperabas Te voy a quemar todo el barco Mierda, me he quedado sin flechas Me he quedado sin flechas, chicos Enviarle un huevo quemado ¿Sí? ¿Has ganado? Pues me he desnudo, chicos Me he desnudo Sí Y así, Cel, es como se gana una partida de Skyworks Perdona, ha sido por pura casualidad Así que, chicos Suerte, suerte Espero que os haya gustado este vídeo Dadle like Suscribiros Comentad Compartidlo con todos vuestros amigos Y vengadme Y todo eso Muchas gracias Hasta luego, gentecilla Hasta luego, gentecilla